Una reunión muy particular entre los directivos y funcionarios del Centro de Salud Familiar Sabunar y las diferentes organizaciones sociales de la comuna realizaron un diálogo en relación a la satisfacción que sienten por la atención de salud que reciben. Es en el marco del buen trato al usuario. Hemos trabajado desde el año pasado en esto. Primero creamos la Carta de Derechos y Deberes que está a mi espalda y ahora estamos trabajando en compromiso tanto de la comunidad como de los funcionarios para mejorar el buen trato y lograr, digamos, acuerdos con la comunidad. En representación de la comunidad entregó su opinión el presidente de la Unión Comunal de Arica. Un inicio que se me está nombrando como delegado de Salud Familiar, que es gustoso lo voy a aceptar. Como yo soy recién presidente de la Unión Comunal, me voy a insertar en todas las labores viarias que ellos están ejecutando de tal modo de cooperar al máximo. Este tipo de actividades entre la Cefam y la comunidad se hace imprescindible por cuanto permite a los dirigentes comunitarios entregar todas sus inquietudes y anhelos a los funcionarios de los centros de salud con el fin de obtener una mejor atención. Además, a los trabajadores de la Cefam tienen una visión de los usuarios que siempre es importante para su desempeño profesional y el hecho de trabajar en armonía con sus pacientes. Gracias.